El trabajo El trabajo da vigor al músculo y ritmo al pensamiento, firmeza al pulso y gracia a las ideas, calor al corazón y temple al carácter. La perfección del hombre es obra suya, por lo que él consigue la libertad y depende de sí mismo, afirmando su señorío en la naturaleza. Es claro que el hombre para poder subsistir debe realizar actividades de diverso tipo que tienen como objetivo principal proveerle de aquellos elementos necesarios como alimentos, abrigo, protección, etc. Sin embargo, hoy en día las sociedades complejas en las que vivimos hacen que esto no alcance y surgen así innumerables trabajos que tienen que ver con necesidades secundarias, como bienes materiales o servicios. De cualquier modo, el trabajo siempre se erige como la actividad que le da al ser humano un salario, pago o producto a partir del cual establece su subsistencia, ya sea porque recibe elementos que puedan ser intercambiados por otros o porque produce sus propios medios de subsistencia. ¿Hola? ¿Sí? Un poquito distorsionado, Alejandra. Un poquito. Más o menos. Lo demás, ¿cómo escuchan, Alejandra? Te escucho bajo. Sí, te escucho un poquito bajo, Alejandra, sí. A ver, trata de arreglar tu audio, creo que ya estás arreglándolo, trata de mejorarlo un poquito, si no, bueno, con eso nos quedaremos por ahora. Continuamos. Al mismo tiempo, es sabido de que el trabajo, además de permitirle al hombre y a la mujer proveerse de un sinfín de otras cosas, objetos o servicios, también le brinda riqueza intelectual e incluso social, ya que le da oportunidades de interactuar con otras personas. De conocer más sobre la actividad que realiza, de sentirse útil, de descubrir capacidades y habilidades que no conocía, de decidir sobre su vida, de tener un porvenir y planear el futuro. El trabajo es considerado hoy en día un derecho humano social y por lo tanto central que se reconozca desde los estados como una de sus responsabilidades a cumplir. La posibilidad de tener un empleo que respete las condiciones internacionalmente reconocidas para cada tipo de trabajo, cuando este derecho no se cumple, además de no respetarse los tratados internacionales que indican que es responsabilidad de los estados asegurar a los habitantes de un territorio el acceso al trabajo, se vulneran además cuestiones relacionadas íntimamente con la calidad de vida de una persona. Muy bien, ahí tenemos la lectura del trabajo. Ahí tenemos la lectura del trabajo, chicos. El trabajo es un bien necesario de todos los seres humanos como tal. Todos tenemos derecho a un trabajo digno y estable, en el cual se nos reconozca de manera justa la labor que hacemos en el lugar en el cual estamos trabajando. Todos tenemos derecho a un trabajo digno, seguro y estable, donde se respeten nuestros derechos laborales como personas, como seres humanos, que somos todos aquí. Muy bien, chicos. Entonces, con esto vamos a empezar a trabajar las preguntas respectivas. Vamos a ver aquí. A ver, chicos. A ver, el trabajo, como pueden apreciar, acá está el tema y la lectura. Así que, la primera parte es un vocabulario. El vocabulario, como siempre, va a quedar para ustedes. ¿De acuerdo? Es para ustedes esta parte. Buscan en el diccionario el significado de las palabras que están aquí. Bien. Vamos a la comprensión de lectura. Todo lo que es orgullo de la humanidad es fruto del trabajo. Vamos a ver cómo podemos desarrollar esto. Veamos aquí. Vamos a imaginar. Astrid, lee la primera pregunta. Supongamos que en un pueblo lejano hay miles de niños afectados por una terrible enfermedad. ¿Qué estudios y trabajos realizarán para resolver la alegría y salud de esos niños? Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Qué estudios? A ver. Bien. Como nos dice la indicación, vamos a imaginar. En un pueblo hay niños afectados por una enfermedad. ¿Qué estudios y trabajos realizarías para devolver la alegría y salud a esos niños? Muy bien. ¿A qué nos podemos dedicar para devolver la salud a esos niños? ¿Qué podemos ser? A ver. ¿Qué profesión? Medicina, claro. Podríamos ser médicos. Eso ayudaría a establecer la salud de los niños. Sin embargo, me piden que también le devolvamos la alegría a esos niños. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Cómo se llama el doctor que se especializa en niños? ¿Quién sabe? A ver. ¿Cómo se llama el doctor que se especializa en niños? A ver. ¿Quién sabe? Ustedes son niños. En algún momento han ido al doctor. Así que tienen que saber qué doctor se especializa en atenderlos. ¿La enfermera? No, 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 no. A ver. La medicina tiene muchas ramas. ¿De acuerdo? ¿La doctor? No, no, no. A ver. Alejandra, repite. Pediatra. Pediatra. Muy bien. Los médicos que se especializan en atender niños son los pediatras. ¿De acuerdo? Normal. Bueno, en algunas clínicas sé que hay pediatras que también saben cómo, saben cómo animar a un niño mediante juegos, canciones o dinámicas. Se da ese caso también. Así que hay pediatras que también tienen noción de ese tipo de actividades. No son todos, la verdad, no son todos. Hay pocos que se hacen, curan ese tipo de trabajo. Pero pediatras como tal, sí, hay bastante, eso sí. Pediatras como tal, hay un montón de médicos en hospitales, clínicas. Pero pediatra que se enfoque en esta parte de no solamente salud, sino la parte emocional también, hay pocos, eso sí. Y suelen cobrar más, y suelen cobrar caro también. Eso es cierto. ¿Ya? Así que... Alejandra, dime, se te escucha bien bajito. Dime, dime. No te escucho muy bien, la verdad, disculpa. Se te escucha bien bajito, bien bajito. A ver, repite una vez más, por favor. Un pediatra que tenía juguetes, eso me decía, ¿no? Sí, bueno, eso sí pasa, eso sí hay, eso sí hay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos responder esta pregunta? Vamos a ver aquí. Para poder ayudar a estos niños, tendríamos que haber estudiado, ¿qué cosa? Medicina. Medicina. Claro, medicina. Para ser médico hay que estudiar medicina, obviamente. Haber estudiado medicina. Enfocándonos en la especialidad de... ¿De qué? Para trabajar medicina, ¿qué debes aprender? Uf, ¿qué no debes aprender? Más bien. Hay que estudiar bastante. La esposa de un amigo es doctora. Estudió como 10 años para ser doctora. Toda esta es tu casa. Ah, qué bien, qué bien. En la especialidad de pediatría. Pediatría. Eso es lo que hay que estudiar para ser médico de niños, hay que estudiar pediatría. Medicina. Una vez que estudias medicina general, tu carrera de medicina general, que son aproximadamente 7 años, pasas a tu especialidad, que es pediatría. En este caso hay un montón de... Hay pediatría, cardiología, neurología, en fin, un montón de especialidades. De pediatría para poder atender debidamente a los niños y poder darles una sonrisa. ¿El pediatra al final de hacer eso le da un pubertor al niño? Eh, no necesariamente, Astrid, no necesariamente, pero un pediatra, eh, sé que a veces he escuchado que a veces le dan algún dulce o un caramelo, ¿de acuerdo? Ya depende de la voluntad de cada doctor, como te digo. Hay pediatras que sí se enfocan bastante en esa parte, hay pediatras que no, que solamente... Por ejemplo, yo cuando era chiquito yo me paraba enfermando, era bien enfermizo. Entonces, cada vez que me llevaban al médico, me atendía y ya, chao. ¿Saben qué? Dele este medicamento al niño y a su casa, chao. Así de sencillo, ¿bien? Hay clínicas un poco más especializadas que sí te dan una atención un poco más amplia, pero es caro. No, no son... baratos no es, es caro. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos. Entonces, ya con esto hemos respondido la primera pregunta. Vamos a la segunda. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué trabajo harías para que tus padres y familiares se sientan alegres? A ver. ¿A qué nos podemos dedicar para que los papás, nuestro papá o mamá sea feliz? Y no, no necesariamente payaso, por si acaso. Oiga, oiga. Un trabajo en cual ayuda a la gente. Muy bien. A ver, Alejandra, repite, por favor. No, no, no. Solamente podemos enfocar un trabajo o una actividad para que se sientan alegres los familiares, más o menos. No, no, no te entiendo. Disculpa, por favor. Repite, por favor. Fabiana, ¿querés decirme algo, Fabiana? ¿Ser responsable y hacer la carrera? Más o menos. Nos hablan de un trabajo, no de un deber académico. Nos hablan de un trabajo, Fabiana. ¿Puede ser cualquier trabajo? Muy bien. A ver, les voy a dar una pequeña indicación, ¿ya? A ver, ¿qué trabajo harías para que tus padres y familiares se sientan alegres? Como les digo, no necesariamente ser un payaso, por si acaso. Sino que simplemente, ¿qué podemos hacer para que, a qué nos podemos dedicar para que tu papá o tu mamá o tus familiares estén felices? Simplemente podemos dedicarnos al trabajo que nosotros queremos. Así de sencillo. Así de sencillo. Si tú quieres ser, por ejemplo, doctora, serás doctora. Si quieres ser abogada, serás abogada. Si quieres ser policía, serás policía. Si quieres ser, no sé, este, diseñador, serás diseñador. Con eso, con eso creo que podemos, creo que con eso le podemos dar un gusto a nuestros padres, a nuestros padres de familia. ¿De acuerdo? Ya depende, ya depende de la profesión que elija cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo podemos responder esta pregunta? Se puede, creo que se puede plasmar de la siguiente manera. Para dar a... Bien, entonces. Bueno, ahí lo he plasmado ya un poquito más concreto. Para dar alegría y felicidad, creo que lo que debemos hacer es trabajar en lo que nosotros queremos, en lo que a nosotros nos gusta. Antiguamente, ese tema era muy delicado, o era complicado, mejor dicho. Porque una persona, cuando tenía un trabajo, tenía que, se acostumbraba a que los hijos siguieran el trabajo de los padres. Es lo que se acostumbraba hace tiempo. Si tu papá, por ejemplo, era policía, el hijo también tenía que ser policía. ¿Y por qué? Porque sí. No había mayor razón. ¿Por qué necesariamente? Como te digo, porque sí. No había un motivo claro. Simplemente, tu papá fue policía, tú serás policía. ¿Tu papá fue doctor? ¿Y así era antes? Así se acostumbraba a vivir antes. Es más, sé que no ha habido casos hace muchos años, esos sí, muchos años, en los cuales, en los cuales, una persona al tener un trabajo y después al tener sus hijos, ese hijo iba a ocupar el puesto del padre. Por ejemplo, supe de un caso una vez, hace tiempo, de una persona que era contador. Un contador es una persona que lleva las cuentas en una empresa. Sabe cómo trabaja el dinero en la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ese contador tuvo un hijo. Cuando el contador se retiró, se jubiló, ese hijo pasó a ocupar su puesto. Así, o sea, era, digamos, un trabajo hereditario. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahora ya no se ve nada de eso. Ya no se ve nada de eso. Actualmente, para buscar un trabajo, hay un montón de opciones y un montón de búsquedas también. ¿De acuerdo? ¿Algún antes buscaba un trabajo con un periódico? Sí. De hecho, sí. Yo cuando empecé a buscar trabajo, buscaba con el periódico. Yo te hablo del año 2008, 2009, hace un poco más de 10 años. Había un periódico llamado El Talán. Ese periódico era un periódico de anuncios, donde publicaban algunos trabajos. Sin embargo, no era algo de confianza. Siempre los datos que se ofrecían ahí eran trabajos muy complicados y que pagaban poco. Por eso que no eran muy convenientes esos trabajos. Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente parte. ¿Cómo ha conseguido este trabajo? Ah, ¿de profesor? Sí. Bueno, a ver, para ser profesor, primero tuve que haber estudiado educación. Eso fue lo que hice. Estudié en una universidad de educación durante cinco años, seis casi. Y luego de ello, una vez que estudié, me dieron unos documentos que indicaban que yo ya había acabado mis estudios. Luego de eso, fui buscando... Y luego, fácil, una vez que terminas tus estudios, vas a buscar trabajo en tu especialidad. Y busqué trabajo cerca de un colegio, cerca de mi casa, y afortunadamente me dieron el puesto. Trabajé como profesor de sexto grado, en mi primer año de profesor. Y de ahí, trabajé en varios colegios hasta que llegué aquí. De igual manera, acá, para trabajar acá también... ¿Cuántos años vas trabajando en este colegio? Este es mi segundo año, Astrid. Entonces, tuve desde el año pasado. Claro, pues yo tuve el año pasado. Sin embargo, por ejemplo, para trabajar en este colegio, el colegio publicó un aviso en internet diciendo que se busca profesor. Me acerqué al colegio, entregué mis documentos, y la directora decidió contratarme. Y estoy aquí. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte, por favor. La 1 la voy a borrar. Vamos a la pregunta 3. ¿Crees tú que los oficios y las profesiones tienen el mismo valor? ¿Por qué? A ver, vamos a ver esta parte. Hay que distinguir qué es un oficio y qué es una profesión. Bien. ¿Qué es un oficio? A ver, un oficio... El oficio es un trabajo barato en la experiencia y en la profesión, cuando los estudios aprende todo lo necesario para realizar un trabajo. Muy bien, Carlos. Va por ahí. Entonces, para resumirlo, un oficio es un trabajo que se hace sin necesidad de llevar algún estudio previo. Una profesión sí requiere estudios. Esa es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, un oficio. ¿Ustedes han visto a las personas de Rappi que llevan sus paquetes de comida y eso? Eso es un oficio, por ejemplo. Para trabajar en eso, no es necesario estudiar. A lo mucho es necesario tener una licencia para manejar moto o bicicleta. Hay algunos que trabajan en bicicleta y llevan sus productos. Ese es un oficio, por ejemplo. ¿Es un oficio manejar un vehículo? No, manejar un vehículo no. Aunque sí también. Para ser chofer también es un oficio. Porque para ser chofer no te piden estudios. No hay una universidad que te enseñe a ser chofer. ¿De acuerdo? No. Dime, dime este... El pintor también es un oficio. El pintor también es un oficio. No es algo que se estudie para hacer, para trabajar en eso. Pintor, asesor telefónico, albañil, repartidor, repartidor. ¿Fabiana? Jardinero también. Jardinero. Esos son oficios. Son oficios. ¿De acuerdo? Son trabajos que los cuales no requieren estudios. Solamente requieren práctica. ¿Ya? En cambio, una profesión sí. Una profesión sí requiere estudios. Por ejemplo, abogado, ingeniero, médico. Eso sí requiere estudios. ¿De acuerdo? Son cosas muy diferentes. Pero al final podemos decir que tienen el mismo significado. Bueno. Ahora, habiendo dicho eso, ¿crees tú que los oficios y las profesiones tienen el mismo valor? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí. Sí tienen. ¿Y por qué? Porque no. Que los oficios tienen el mismo esfuerzo. Muy bien. ¿Alguien más que da su opinión? Muy bien, Alejandra. Muy bien, Fabiana. ¿Alguien más que se da su opinión? Aster y Carlos, ¿alguna opinión? O ahí lo dejamos para responder esta pregunta. Muy bien. Entonces, ¿crees tú que el oficio y profesión tienen el mismo valor? Diremos, académicamente no, obvio. Pero, como seres humanos, como formación del ser humano, sí. Obviamente sí, en ese lado sí. Entonces, vamos a responder. Podemos decir que ambos tienen el mismo valor. Valor porque generan ocupaciones y dignifican a la persona. Dignifica a la persona. Claro. Ambos dignifican a la persona porque le dan una ocupación. Algo que hacer. Y reciben un salario a cambio de su tiempo, de su esfuerzo. Dignifican a la persona. Muy bien. ¿Qué más podemos decir para complementar? Dignifica. Profesor. Te escucho, Astrid. Entonces, yo y mis hermanos ya saben que vamos a hacer de grande. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Una va a ser doctora, otra abogada y nadie quiere decirlo. Muy bien. Me alegro que tenga su proyección, Astrid. A la persona. Muy bien. Ambas ocupaciones generan ingresos de los cuales podemos subsistir y tener un sustento. Un sustento. Ahí está. No es necesario responderles una respuesta tan larga, pero ahí tenemos la respuesta. Entonces, ¿podemos decir que ambos tienen el mismo valor? Como les dije, académicamente no, porque uno requiere estudios y el otro no. Sin embargo, como formación personal, sí. Podemos decir que ambos valen lo mismo, porque ambos generan empleo, generan esfuerzo, generan ingresos para que la persona pueda subsistir y pueda tener un sustento, pueda mantenerse a sí mismo. ¿De acuerdo? Algunos son más, este, más, este, más, requieren mayor esfuerzo que otros, pero al final, como dicen, trabajo es trabajo. Muy bien. Entonces, ahí podemos decir que tenemos un, ambos, ambos podemos decir que tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? Porque generan ingresos y dan, dan una ocupación a las personas, a los seres humanos. Muy bien, chicos. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien. La pregunta 2 la puedo borrar, creo, ¿no? Para pasar a la siguiente parte. Ya falta poquito, ya. Vamos a la siguiente parte. Ah, acá termina. Ah, bueno, ahí terminaba. Bien. Bien, chicos. Entonces, la última parte es lo siguiente. La última parte solamente es dibujar. ¿De acuerdo? La última parte solamente me piden dibujar. ¿Pero qué dibujamos? A ver. ¿Ya compieron esto para bajar? ¿Sí, no? ¿Sí? La última muy falta. A ver, rapidito, por favor. Bien. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver. Voy a borrar esto. Ahora sí voy a borrar esto de acá. Vamos a ver. La pregunta 4 dice. Voy a mover esto. Dibuja un oficio y una profesión. Bien. Ya habíamos remarcado lo que era cada uno. ¿En qué se diferenciaba cada uno? Un oficio. ¿Qué podemos dibujar allí? Podemos dibujar una persona de Rappi, por ejemplo. Le dibujamos su mochilita atrás que diga Rappi. Ese es un oficio. O un pintor, un jardinero, o un vendedor de tienda, qué sé yo. Un arquitecto, yo quiero dibujar. Muy bien. Entonces, van a dibujar a un arquitecto y, bueno, en el caso de Carlos, quiero dibujar a un arquitecto y un oficio. Un oficio al que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Puede ser jardinero, pintor, albañil, vendedor, repartidor, etcétera. Agente de seguridad también. Y una profesión. Profesión puede ser, no sé, abogado, arquitecto, ingeniero, doctor, lo que ustedes crean conveniente. ¿En ingeniería civil también es una profesión? Claro, claro. Se tiene que estudiar en ingeniería para eso. Muy bien, chicos. A ver, se cierra el zoom. Salimos y entramos para unas últimas indicaciones, por favor. ¿Ya? ¿Copiaron esto? Pues se cierra el zoom, repito. ¿Copiaron? ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces, eso es lo que les quería indicar. El cuadro que van a dibujar, el área de dibujo, lo van a partir en dos. En un lado van a dibujar un oficio y en el otro lado una profesión. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería indicarles. Y con eso terminamos el tema del día de hoy. Preguntas, por favor. Muy bien, eso sería todo. Entonces, chicos.